Hola a todos, yo soy Odette, bienvenidos a mi canal de YouTube, para todos los que son nuevos los invito a suscribirse para que encuentren más contenido similar y bueno, espero que este video les guste mucho y lo puedan compartir con todos sus amigos Bueno, primero que nada voy a empezar contándoles de qué se trata este video porque es un poquito diferente de hecho tiene dos partes y para que puedan ver la siguiente parte o la segunda parte o la parte complementaria como ustedes le quieran decir van a tener que ir a la descripción de este video y ponen en el link que dice segunda parte con colaboración de Medical Notes ya que hemos hecho este video en colaboración con otra creadora de contenido que se llama Allison ella estudia en mi universidad, también es estudiante de medicina, de hecho somos compañeras, hemos llevado un curso juntas pero no nos hemos conocido mucho ahí, nos hemos conocido más por las redes sociales, por esto de los canales de YouTube también ella tiene su cuenta de Instagram donde comparte contenido médico al igual que yo les voy a dejar sus redes sociales aquí abajito y les voy a dejar con su presentación para que la conozcan mejor y puedan apoyarla suscribiéndose también a su canal de YouTube Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Allison Ruiz, soy la creadora de contenidos de Medical Notes ya saben que me pueden seguir también en mi canal de YouTube para poder seguir viendo los 5 tips para estudiantes los espero allá bueno, ella entonces es mi amiga Allison con la cual vamos a hacer este video vamos a hablar de los mismos temas, tips para manejar el estrés, tips de organización también vamos a hablar sobre tips para mejorar tus apuntes y sobre nuestro método de estudio ya que, miren, a pesar que somos ambas estudiantes de medicina, estamos casi en el mismo ciclo si no me equivoco ya pasa séptimo, yo estoy llevando cursos de sexto, entonces estamos por ahí como que llevando los mismos cursos casi a pesar de todo esto que también tenemos nuestras redes sociales, no, activas, Studiogram, YouTube bueno, tenemos distintos métodos, distintas formas de organizarnos, distintas formas de lidiar con nuestro estrés distintas obligaciones, responsabilidades y por eso es que ustedes vean distintas perspectivas sé que siguen a otros YouTubers, a otros StudiGramers y ahí pueden ver distintas perspectivas y en este caso vamos a hablar precisamente de los mismos temas pero cómo es que se nos diferencian ambas, cómo es que las dos tenemos formas distintas de hacer las cosas espero que les guste mucho este video y el mensaje de este video en sí es para que vean que cada uno tiene que buscar su forma de estudiar, su método de estudio, su forma de organizarse y mientras tengas buenos resultados, no importa si lo estás haciendo como tu YouTuber favorita o como tu StudiGramer favorita, sino lo que importa son los resultados y que te esté yendo bien y que te esté funcionando sin más que decir, empezamos con el video bueno, primero que nada les voy a hablar sobre unos tips de organización esto va a ser un segmento corto porque tengo otro video de cómo yo planeo mi estudio y otras cositas más que les voy a dejar acá arriba para que vayan a verlos si aún no lo han visto entonces aquí solamente como que voy a retomar algunos puntos claves, ¿no? normalmente lo que me preguntan en mi StudiGram sobre organización es cómo haces para tener tiempo para estudiar, para, no sé, ir al gimnasio, hacer tus otras obligaciones todo es cuestión de organización y en mi caso yo uso planners mensuales y también uso planners semanales, ¿no? pero al principio yo empecé usando planners diarios, mensuales, semanales y era mucho, o sea, me llené de muchos planners y en realidad solo me di cuenta que necesitaba hacer planners semanales y mensuales los planners son como calendarios, ¿no? si es que no saben qué son, bueno, ya les estoy explicando que son como calendarios libres yo diseñé unos calendarios incluso para compartirles en mi StudiGram no sé si participaron de la dinámica pero si no, igual les voy a dejar el link de la carpeta de Drive aquí abajo con varios planners distintos tipos y vean cuál se les adecua mejor a ustedes les voy a mostrar, yo al principio usaba, sí, impresas por hojas los planners semanales entonces aquí les voy a dejar un videíto mostrándoles para no estar sacando aquí mientras hablo entonces aquí como pueden ver, estos son los planners semanales que iba usando están algo desordenados incluso porque la cosa no es que esté bonito, ¿no? sino que simplemente cumple su función pero lo malo de esto es que tenía que estar imprimiendo, imprimiendo aparte que gastaba hojas, aunque claro que eran hojas recicladas también como que hacía mucha basura y estar pegándolo en cualquier lugar o sea, no, mi pizarra es chiquita y no alcancé para estar pegando tantas hojas por ejemplo, como que me funcionaba pero encontré una forma mejor de hacerla y yo quería una agenda pero en realidad ya tengo varias libretas y todo y intenté hacer como un bullet journal un bullet journal es como un diario, como una agenda pero que tú mismo diseñas, o sea, no viene con plantillas predeterminadas tú mismo como que pones como quieres que sea el formato en este caso, aquí les muestro yo dividí las dos hojas en todos los días de la semana y como pueden ver, sábado y domingo dejé menos espacio aquí entonces, en este caso yo decoraba, ¿no? cuando estaba un poco inspirada lo hacía bonito acá les voy a dejar un vídeo mostrándoles pero cuando no, ya lo hacía como sea la cosa es que tuviera un lugar donde escribir mis tareas diarias pero no era muy detallista cuando yo hacía el planner semanal si era, trataba de ser más detallista, ¿no? como que desayuno a tal hora ejercicios a tal hora estudio a tal hora pero luego me di cuenta que eso no funcionaba tanto para mí ponerme horarios fijos pero sí funcionaba tener sí o sí la lista de lo que tengo que hacer durante el día en orden, ¿no? primero esto, luego esto y yo creo que era un poco tonto o inútil poner, ¿no? desayuno porque es obvio que voy a desayunar o sea, ya es una tarea que está grabada tenía que poner para ahorrar espacio y para no agobiarme con tanta planeación y tanto tiempo planeando entonces lo que hacía era simplemente las tareas principales y que no debía olvidar por ejemplo que, no sé hoy día tenía que ir a recoger algo o enviar un trabajo, ¿no? específico ahí sí tenía que anotarlo y esa es básicamente como es la manera que me organizo ahora, en los planners mensuales lo que estuve haciendo acá les voy a dejar algunos modelos de planners mensuales que van a encontrar en la carpeta de Drive que les estoy dejando abajo en los planners mensuales simplemente primero que nada yo los diseñé y me gusta que no tenga los números de los días ya fijos sino circulitos para poner los números eso también está en mi video que les dejé acá arriba para que vayan a verlo cómo planeo mi mes y todo eso entonces esto rápidamente les explico no solamente ponía fechas importantes digamos tal día tengo un examen entonces no me puedo olvidar y ya ¿y por qué la agenda y también el planner? porque como que el planner resumía todo mi mes entonces ya podía planear mejor mis semanas en mi agenda o bullet journal o libreta como quieran llamarle entonces el planner mensual lo que hacía es ponerlo en mi pizarra y tenía una visión ya clara de todo el mes qué eventos importantes tengo o con colores, ¿no? con rojo ponía por ejemplo mis exámenes o si tenía algún fast test o una exposición eso nada más iba en mi planner mensual no iba nada de otras tareas las tareas que me dejaban cada semana o trabajos eso iba en mi agenda ya semanal, ¿no? y esa es la forma en la que me estuve organizando otro plus que le di a esta organización es el uso de notitas ¿no? como que todo list eso también aparte de la agenda lo traté de implementar porque a veces había cosas que tenía que hacer como que más detalladas por ejemplo hoy día tengo que estudiar un tema otro tema cinco temas ya entonces lo ponía en el orden de prioridad de los temas por eso usaba las todo list ahora les voy a hablar sobre los tips para mejorar sus apuntes en general a mí no me gusta hacer los apuntes durante clases pero yo les recomiendo que siempre igual tengan una libreta o algo donde anotar no su resumen que va a quedar para revisión sino unas notas más concéntrense en prestar atención a la clase y ya después se encargan de hacer un apunte con todo el resumen de la clase pero en general lo que hago es antes de la clase ya tener el resumen listo y durante bueno en una libreta tomo algunos apuntes y quizás eso ya lo agrego a mi resumen que ya estaba previo a la clase con algunas notitas adhesivas o dejo espacios para agregar toda esa información así que básicamente así es como hago mis apuntes y me toman si me toman buen tiempo así que por ejemplo el año pasado el último ciclo que acabé no hice tantos apuntes a mano y empecé a hacerlos en powerpoint como resúmenes pequeños y traté de probar si se me hacía más fácil hacerlo de manera escrita o de manera virtual entonces también les recomiendo que ustedes prueben cuál es más fácil para ustedes porque al momento de hacerlo a mano se te queda más pero es más más tedioso porque te demanda tiempo o de todas maneras necesitas un poco más de organización y a cambio en la computadora como que puedes acomodarlo como quieras el resumen luego lo editas lo copias lo cortas lo pegas etcétera y bueno la estructura de mis resúmenes ya la conocen un poco porque en anteriores videos les he mostrado y pues lo que normalmente recomiendo es hacer un título grande llamativo para que se diferencien los temas en este caso por ejemplo el título es grande no es la gran cosa mis títulos no son tan decorados pero si son grandes me gusta poner imágenes y con respecto a eso el tip que les doy es que usen las imágenes de su clase o sea las imágenes que usan sus docentes al enseñarles sus diapositivas agarren esas imágenes para incluirlas en sus apuntes y ya pueden usar extra también otras imágenes de los libros pero básense en los gráficos y esquemas que les dan sus docentes para que tengan una mejor idea ya que normalmente las repiten para los exámenes y ese sería el tip en cuanto a sus apuntes la recomendación que les puedo dar en cuanto a esto de los apuntes es que la decoración el color y todo esto lo dejen para el final es más lo pueden usar como una forma de relajarse si es que les gusta decorar y pintar y hacer dibujitos ya que al momento de buscar la información e intentar hacer un resumen de eso concéntrense más en esa información en el texto en ponerlo en sus propias palabras y de una manera muy entendible que en decorar porque eso es solamente para llamar su atención y poder estudiar ese resumen pero no les va a brindar mayor información o mayor conocimiento en realidad así que eso déjenlo para después y no se tomen mucho tiempo en eso por ejemplo si están de vacaciones ya ahí pueden dedicarse a decorar sus resúmenes con más detalle y para que lo tengan bonito si es que les gusta hacer eso de los apuntes bonitos pero si no es simplemente un formato general para todo y eso sí usen colores a pesar que no les guste decorar tantos los apuntes les recomiendo que usen colores para que no se vea todo blanco y negro porque eso tampoco es nada llamativo para estudiar y que no sea puro texto si quieren saber más sobre mis apuntes y como los hago les invito a ver otro de mis videos que les voy a dejar acá arriba el link donde hablo más a detalle de eso pasamos a la siguiente parte del video donde les voy a hablar un poco sobre cómo es mi forma de estudiar mi método de estudio y lo puedan comparar con el del video de Medical Notes donde ella aplica unas formas diferentes de hacerlo en mi caso me gusta usar bastante las flashcards y es lo que me he enfocado a hacer el año pasado más que nada y sí lo he mostrado en mis anteriores videos también pero bueno para que entren más en detalle en eso pueden ver los otros videos donde les muestro cómo hago las flashcards y cómo en qué fichas incluso hago cómo las guardo aquí es donde tengo los sobrecitos con las flashcards de fisiología y también empecé a usar bancos de preguntas es como que lo hice en diapositivas y lo imprimí así como si fueran en tarjetas pequeñas les voy a mostrar en un video acá al costado cómo es que más o menos organizé las preguntas y eso me ha ayudado a repasar bastante sobre todo para los exámenes porque para los exámenes siempre te van a venir preguntas de marcar en mi caso me vinieron más de marcar y pues necesito conocimientos y conceptos bien fijados a veces es más también memoria y tienes que combinar memoria y con saber de qué se trata y saber explicarlo así que yo lo que uso más es el Active Recall si quieren más información de eso les invito a que me sigan en mi Studigram donde tengo Reels sobre cómo aplicar el Active Recall en distintos métodos de estudio porque no tengo un método concreto en sí es como que combino y veo cuál me funciona mejor aún estoy en búsqueda de cuál es el mejor para mí pero esto es lo que estoy usando más el Active Recall con bancos de preguntas flashcards y a veces también trato de usar mi pizarra para explicar los temas a mí misma o a alguien entonces así me ayuda a aprender más cuando se trata de un curso que tienes que explicar más que nada por ejemplo anatomía es más descriptivo ahí no hay muchos procesos que explicar pero fisiología sí me hacía bastante falta aplicar este método en la siguiente y última parte del video vamos a hablar un poco sobre los tips para manejar el estrés que durante la carrera es casi inevitable no estar expuesto a bastante presión con estrés ya que más que nada todo esto viene desde la desorganización cuando no organizamos bien nuestro tiempo es cuando nos llenamos de muchas tareas y no sabemos cómo lidiar con eso a mí me ha pasado y me sigue pasando y en mi caso es como que me empieza a salir granitos a veces la última vez ya como que me faltaba incluso la respiración me acuerdo para algunos exámenes que eran muy tediosos pero todo se soluciona con mayor organización y yo admito que tenía un poco de mala organización previo al examen como que se me juntaron varios temas entonces eso es lo que ocasionó y ustedes deben saber identificar cuáles son las causas de que se sientan mal o muy estresados durante los exámenes sobre todo también tengo videos sobre eso en mi studiogram que pueden ir a verlo y bueno básicamente lo que les recomiendo es que no se saturen todo el día haciendo la misma actividad digamos leer o estudiar no es bueno hacerlo todo el día tienen que separar un espacio para una actividad que les guste que no tenga nada que ver con el estudio y tienen que tratar de adecuarlo a su rutina y no pensar que están perdiendo el tiempo al hacer eso porque a mí me ha pasado que si digamos no sé hago ejercicio o algo estoy con la atención de que en vez de estar haciendo ejercicio debería estar estudiando pero es algo con lo que se debe trabajar y a mí también me cuesta mucho todavía aceptar eso entonces dense tiempo para hacer las cosas que les gusta que no tengan nada que ver con el estudio y así van a tener su día más equilibrado y también la organización que ya hemos hablado tener una buena organización para que no nos abrumemos con tantas tareas y no saber por dónde empezar y bueno eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado mucho no se olviden ir al video de Medical Notes después de ver este para que puedan comparar nuestras formas de estudiar nuestras formas de lidiar con el estrés y darse cuenta que cada uno tiene una forma distinta de aprender de estudiar a pesar que es la misma carrera les voy a dejar el link acá abajo y espero que también puedan compartir este video para que otras personas lo puedan ver